Hoy nos toca recorrer otros locales dentro del outlet más grande de la ciudad de New York. Vamos a recorrer algunas marcas como Gucci y vamos a ver qué tipo de looks podemos armar y qué tipo de precios tienen esos lugares. Ahí vamos. Nuevamente vamos a ir en auto. Me acompaña mi co-equiper. Buenas, buenas, chicos. ¿Cómo estamos? Hoy vamos a ver marcas espectaculares que no se pueden perder. Vámonos, vámonos. A ver, niñas, estamos en Gucci, pero tenemos que hacer línea. Miren lo que me quieren estas niñas que me hacen el aguante en Gucci. Estamos haciendo cola en lluvia. Estamos empapados, pero estamos en Gucci, miren, para que ustedes vean. Bueno, estamos haciendo la línea que hay mucha gente en esta línea para comprar porque está súper barato o por lo menos los precios dicen que están súper baratos, ¿no? Y tenemos que aprovecharlos, chicas. Vamos a hacer un look acá, vamos a ver más cartera, zapatos, no sé, algo. Vamos a ver qué nos encontramos. Nosotros nos inspiramos y nos sorprendemos. Ahí vamos. Bueno, estamos por entrar, chicas, zapuchi. Ya estamos. Vamos a ver qué conseguimos. Las vitrinas se ven bellas. Veo flores, veo colores, veo springs, everywhere. Así que vamos a ver. ¿Qué especial price tiene esto? Esto sale 805 dólares. Bueno, en promedio están 700 dólares los zapatos estos. Hay ofertas de 600 aquí, algunos. A ver, muéstrame precios. ¿Podemos ver precios de esos zapatos? ¿Qué hay? Gucci, Made in Italian, 355. Recuerden que es el único outlet en todo el mundo que tiene Gucci, chicos. Chicos, no se vuelvan locas, no vengan mañana. Gucci otra vez, 250. ¿Son los más lindos tampoco? Bueno, pero... ¿Cuántos están? 540. 540. Vamos viendo ahora antiojos. Vamos a comprar esos tres. Mira. Vamos a mostrar. Por ejemplo, estos. Estos salen en 100. Estos no tienen nada. Están súper bien de precios. Los que le gustaron a Adri, claro, se los voy a llevar. ¿Cuánto? Este modelo usado por J.Lo, el año pasado. Ah. 180. Se meten en el Instagram y lo van a ver. Solamente que los de ellas eran más verdes con rojo o marrón. Qué lindo. El verde, pero son hermosos. Estos son los de J.Lo, chicos. ¿Cuánto? 345. Este conjunto sale. Chaqueta 1.190. Y el pantalón, 760. Está súper bueno. Miren qué bueno que está. Casi 2.000 y pico de dólares. Vamos a ver este pantalón, por ejemplo. Está 520 dólares. ¿Se lo comprarían ustedes o no? Vamos por los trajes. Este saco. 1.840 sale. Bueno, tenemos esta pieza. Estos son unos trousers, unos shorts. 480. Bien. Miren los colores. Y aparte, el grosor de la tela, o sea, la textura. Muchima de Italia. Muchima de Italia, ¿no? Bueno, y a ver con qué. Yo de una vez me parezco con este que tenía al lado, porque la combinación de colores me encantó. Me parece que tienes como que abajo lo que te llama la atención y arriba algo más sutil. Y la camisa está en 560, pero esto es seda. Más o menos mil y pico de dólares un conjunto. Si leen aquí, aquí pueden ver que es seda. Claro. Y también hecho en Italia. ¿Cuánto está ese? 1.040. 1.040 dólares. El único Outlet Gucci de todo el mundo. Está 185. ¿185, 20? No, para nada. Está bastante bien, ¿eh? Siempre es bueno salir de la zona de confort cuando uno va a vestirse. ¿Este traje, este saco? A verlo. 1.720. 1.720. En 520. ¿520? ¿Qué bueno? No, está súper bien, ¿eh? También, me gusta. Y lo bueno de esta pieza es que lo puedes combinar con muchos colores arriba. Qué lindo ese. Qué lindo suéter. Esa camisa. Miren esto. ¿Cuánto está esta? 4.80. ¿Y con qué lo compondrías? Yo me diría para algo clásico para los hombres con un blue jean. ¿Cuál es el chico? Un 3.90. 3.90, mira. Ay, chicos, es que opina. Bueno, chicas. Conjunto. Miren lo que nos acabamos de armar. Tenemos el jacket, una camisa barro que le haga como contraste, ¿cierto? Y le hemos combinado con unos jeans bastante Gucci. Gucci. Y como toque final, miren esta pieza. 3.99 está esa. 3.99. Los jeans están en 3.15, la camisa en 400. Adriana es nuestra calculadora profesional. Y la chaqueta en 1.080. ¿Cuánto sería? Todo en total 2.000. ¿2.000? Todo en total, la pinta total Gucci. La pinta total Gucci, 2.000, ¿eh? Bueno, amiga, estamos recorriendo, ahora arrancamos, ¿cómo se llama esto? Polo, Polo Rapploran. Polo Rapploran. ¿Hay cosas lindas para mujeres aquí? Siempre hay cosas lindas en Polo, la verdad. Siempre. Bueno, yo soy fanática de Polo, a mí me gustan mucho Polo Rapploran. Lo que me gusta mucho, sobre todo en esta temporada, es el tema de los colores. Bien. Hoy Tarona les va a mostrar cómo el azul, el rosado, el blanco, el verde, todo te llama mucho la atención. Y vamos por precios, que a la gente le interesa mucho los precios. Lo más importante. ¿Qué? Muéstrame. Mira, esta, 148. Mira que linda. ¿Va bien esta? ¿Qué pesa con precios, Adri? Esta cuesta 178. ¿170? 178. siempre lo que siempre decimos que una buena pieza arriba con una camisa sencilla abajo ya tenemos aquí el reto que me ha puesto ron en no teníamos la pieza principal que a la camisa bueno estamos en verano prácticamente así que vamos a dar un outfit sencillo pero que nos vea un bello pues tenemos la pieza principal de nuestra camisa y miren esta pieza que belleza queremos agarrar y atar la camisa con un nodito cuando la pongamos cierto que quede mejor esa 50 el sombrerito la camisa que ya vivimos 148 y luego nuestros horas 80 solamente recuerden que siempre a estos precios cuando llegamos a caja de pronto podemos obtener un extra descuento también estamos entrando a versace ya hicimos mucho vamos a ver qué tiene versace para nosotros estamos ahora en versace a mí esa fanática de las botas el precio original es 125 y está en 863 prácticamente la mitad a ver cuéntanos un poquito de precio están en 125 bastante accesible no no gustan perfumes de versace les gusta no 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 le gustan chico es que no sé cómo huele huele como a no sé no está mal no está mal a ver huele a huele a la gente no está mal pero tampoco está bien últimamente hemos estado averiguando e incursionando mucho en el mundo de la perfumería y realmente nos hemos dado cuenta de que estas marcas que son tan comerciales a veces no son las mejores o no tienen las mejores fragancias cuando uno se va a las perfumerías chiquitas ahí tiene mejor no y no solo eso sino que te das cuenta de que las fragancias van mucho más allá de ponértelo y simplemente verlo entonces te enamoras de las fragancias a base de cuero de las fragancias a base de tabaco entonces si vamos al tema perfumes es el versace para niños genial si lo quieres súper versaceado ¿te das cuenta de 200 dólares? ¿a ver? 200 dólares el sorcito para tu niño eh... 133 133 entonces bueno... 300 dólares 300 dólares con versace a tu niño si sientes que le puedes alqueras para ganar algo más es una chaqueta de tabaco hay genial pues es tan hermosa esa chaqueta de tabaco es 1000 dólares 198 dólares no te interno versace para niños tiene esta chaqueta con una camisa que gana bastante atención abajo un jean sencillo ¿cuánto sale? veamos los precios vamos por precios de 450 a 225 bastante bajo o sea casi un 50% todo ¿no? esta queda la camisa en 563 y la chaqueta relajada de 2300 a 1150 esa oferta del 50% es para aprovechar si les gusta versace o sea la chaqueta la chaqueta lo vale exacto la chaqueta lo vale bueno ¿con qué estamos ahora? Versace de hombre ¿no? nada más miren este saco el saco está... yo les digo chicos que está tremendo Giovanni Versace miren aquí como se ve miren aquí como se ve la textura del saco el saco o sea las líneas del grosor perfecto está hermoso como queremos que el saco sea la pieza principal y ya llama suficiente la atención es la elegancia lo que llama la atención simplemente vamos a matizarlo con unos fines básicos y adentro del saco hemos colocado una camisa bastante sencilla super nice super es un t-shirt nice tienes como un outfit casual que también se ve bastante elegante la camisa costaba 250 250 la chaqueta de 3000 a 1500 50% o sea que tienen que aprovechar ya decía tienen que aprovechar y los bikinis también en 275 275 1800 toda la pieza esto es un extra descuento entonces esto está rebajado de 1800 prácticamente a prácticamente 900 pero tiene aparte 50% adicional en 450 al final y bueno ya después acá tienen diferentes aires diferentes colores de 4950 a 2475 25 tiró todo nosotros estábamos con todo el cuidado para que la gente no se dé cuenta todo y eso tiró todo Ana por favor lo siento mira no se quieren parar ¿que hiciste Ana? no lo siento Ana tiró todo esto chicos osea Dejó todo tirado así No lo puedo parar Se sigue cayendo Les presentamos a Balmain ¿Cuánto sale un Balmain? ¿Quieren saberlo o no quieren saberlo? Sí Queremos saberlo ¿Cuánto lo calculas? 1.500 3.000 dólares Pero el precio original es 5.000 7.000 dólares Para mí sale ese dólar ¿Cuánto dicen ustedes? 4.150 y 2.500 El dólar está bello Estos son unos andalos negros Están tan malas Armar una auge de esta tienda fue un reto porque todo es bello y todas las tiendas sobresalen Entonces fue como que hacemos para que de verdad se note los brillos de cada pieza En primer lugar En primer lugar En su jacket Tentaría poder decirles cuánto pesa Claro Son como 2 kilos Te lo juro A ver Está tremenda Pesado 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 Tiene un valor de 2.396 Pero estaba casi 4.000 dólares O sea que bajó Entonces ¿Y a eso qué le ponemos? Y a eso ¿Qué le ponemos? Vamos a tomar Miren, ves aquí nos dicen Están rebajados estos Ah, sí, está Está en sale Verdad Está en sale Está en sale Vamos a agregar este Miren Miren esta belleza Ah, miren qué lindo Ese vestido me encanta Para una mujer Una noche Una tarde Un cóctel Tres mil Tres mil Pero ¿Qué les parece? Me encantó Belludo Ya no puedo confirmar Cuánto es el precio final De la chaqueta Vamos a ver La chaqueta queda en 1.300 Gracias O sea que hay un rebajo De cuánto Casi un 50% No Un 66% Del precio original Sí El precio Bueno Casi 4.000 Y este traje Tiene un 40% De ese precio Increíble O sea casi un 66% Bueno, casi no 66% de descuento O sea que todo Más o menos 3.000 entre las dos cosas Vamos a probar esta A ver cómo me queda Yo puedo decir que uso Balmain Yo puedo decir que uso Balmain Que usé un día No importa No, pero no importa Cuánto tiempo lo usaste Recuerda una Balmain 12.000 dólares Es el precio full Sin el descuento Sin el descuento Tenemos descuento Miren chicos Estos son ciencias No, bello Bello, bello Me encanta 11.000 dólares Para comprar En mi actualidad Vamos a ver Que tiene 66% de descuento Que queda en 5.700 dólares Ahí la podemos comprar Entonces Una flequina Una camisa blanca Y vamos Así como estoy no Pero con todo eso Me distraigo así ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde duele? El brazo No, espera que me la tengo que probar Estamos cerrando Finalmente ¿Cuánto vale eso? Esta nos quedó En 7.000 De 14.000 a 7.000 Y quedaba el precio al final Pero la pieza es Única Única De marcas de lujo Hicimos Gucci Versace Balmain Aparte estuvimos viendo Polo Fue un día fabuloso Nos llovió Hizo sol Todo ¿Cuánto tiempo tiene que venir Más o menos la gente Que se tiene que restaurar Todo un día Para venir a comprar aquí? Yo pienso que lo mejor es Que se metan online Que vean las tiendas Que quieren revisar Sin embargo Como en el camino Van a ir viendo otras Que las va a llamar la atención Calculen que al menos Un día van a estar aquí Si llegan a las 11.000 de la mañana Que es cuando todo abre El outlet cierra A las 6.000 A las 7.000 Tengo entendido Están por extender los horarios Pero más o menos cierran a esa hora Calculen que van a pasar Todo el día aquí Vénganse con zapatos cómodos Vénganse con una maleta Para poder meter Todo lo que compra En esa maleta Y no estar cargados De bolsitos Vénganse con súper buena energía Vénganse con mejores amigos Exacto Y a disfrutar Claro Porque aprovechen los descuentos Eso 50% hasta 60% de descuento Así que Tienen que venir Denle like a este video Compártanlo Y síganme en mis redes Ronen Swark La Chama Creativa Y Adri Adri Moro Ahí está Adri Moro 92 La Chama Creativa Y Ronen Swark Chau Nos volvemos a encontrar En el próximo video Próxima semana Próximo vivo Chau 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 chau